Querían sorprender a una fan. ¡Ay, Carly! ¡Feliz cumpleaños! Pero la sorpresa se la robaron ellos. Te preguntaba por qué cerraste la puerta. Porque no puedo dejar que se callen. ¡Sácanos de aquí! ¡Sal de mi casa! ¿Dónde están mis amigos? La Psicópata. Episodio estreno. ¡Ay, Carly! El miércoles 13 en Nick.